¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver esta ecuación exponencial que es muy fácil y muy sencillita. Pero antes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. En las ecuaciones exponenciales siempre vamos a tener uno que yo le llamo el chivato. Y os voy a explicar por qué. En este caso, el chivato sería el 2. Y os explico por qué. Porque 8 lo podemos poner como potencia de 2. ¿Veis? Aquí ya tendríamos... He puesto un igual y sería un más. He elevado a x, 130. Esto nos va a ayudar a hacer el cambio de variable necesario para nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta propiedad que dice que a elevado a b elevado a c es lo mismo que a elevado a b por c, me da lo mismo multiplicarlos y dejarlos así, ¿verdad? En este caso, esto ya se convertiría en algo bastante más fácil haciendo un cambio de variable. Yo ese cambio de variable voy a decir que 2 elevado a x lo voy a llamar t. Y muy importante, no os olvidemos al final de deshacer ese cambio de variable. Entonces, esta ecuación se nos va a quedar como t cubo más t. Y si os parece bien, para ahorraros un paso, esta me la llevo el primer miembro. Grado 3, Ruffini. 1, 0, 1, menos 130. Vamos a usar el teorema del resto para ver si somos capaces de sacarlo. A mí me huele que es 5. Vamos a ver. 5 al cubo es 125, más 5, 130, menos 130, es 0. Por tanto, hacemos uso del teorema del resto para sacarlo de una manera más fácil. Entonces, nosotros ya sabemos que esto va a dar 0. 5 por 1 sería 5. 5 por 5, 25. Y 1, 26. Y esto es 130. Primera solución, 5. Nos quedaría aquí una posible segunda o tercera. Esto ya lo vamos a calcular como si fuese una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Pero fijaros lo que va a pasar aquí. Que si yo resuelvo esta ecuación de segundo grado, se nos queda menos b, más menos b cuadrado, que sería 25. Menos 4 por a y por c. 6 por 4 sería 24. Y 4 por 2 se quedaría 80. Se nos queda menos 104. Vaya, no tiene soluciones reales. Por tanto, descartaríamos las otras dos soluciones que nos quedan. La única solución que trataríamos sería la del 5. Y ahora deshacemos ese cambio de variables. Ese cambio de variables se nos va a decir ahora, si t es igual a 5, se nos quedaría 2 elevado a x es igual a 5. Y ahora, para despejar esta x, hacemos uso de logaritmos. Yo voy a usar logaritmos neperianos, pero vosotros podéis usar el que queráis. ¿Vale? O sea, podemos usar logaritmos neperianos o logaritmos decimales. ¿Por qué? Recordad, siempre que lo haga a ambos lados del igual, estaría bien. Y ahora hacemos uso de esa propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de a elevado a b es lo mismo que b por el logaritmo neperianos o de a. Así que esta x pasaría a estar aquí. es igual a logaritmo neperianos o de 5. Y ahora, lo que está multiplicando, pasa dividiendo. Ojo, esto es un 2. No podemos tachar logaritmos. O sea, que a lo mejor alguien está diciendo, ah, que guay. Podemos tachar logaritmos de arriba con logaritmos de abajo. No podemos. ¿Vale? Nuestra solución sería esta que tenemos aquí. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir de ayuda. Te dejo por aquí el botoncito para que te suscribas en caso de que no lo hayas hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.